El presidente Lazo tiene una gran encomienda a realizar con el envío a la Asamblea de la Reforma Tributaria. Pero ¿qué características debe tener esta Reforma Tributaria? No solamente porque es un acuerdo con el Fondo Monetario que pudiera darse en una negociación un poco poner otras ideas acerca de cómo debe ser la Reforma Tributaria que envía a la Asamblea. Pero dentro de las características que tiene que tener esta Reforma Tributaria es que tiene que ir a estimular la generación de empleo. ¿Y para eso qué es necesario? En primer lugar, como bien ya manifestó el presidente Lazo, debe eliminar el impuesto del 2% a las microempresas por concepto de impuesto a la renta. Pero ¿por qué eliminar esto? Porque en primer lugar, esto atenta contra la liquidez de las microempresas y es un gravamen a las ventas y no a las utilidades de esas empresas. De ahí que hay una distorsión en el concepto que debe seguir la recaudación del impuesto a la renta. Por otro lado, está el hecho de la eliminación paulatinamente del impuesto a la salida de divisas. ¿Y por qué debe ser paulatinamente? Porque si lo elimina de golpe, tendría que buscar recursos por cercano a los mil millones de dólares que la actividad económica en estos momentos no les va a permitir. Y entonces necesita dar buenas señales para atraer inversión tanto nacional como extranjera, repatriar recursos los nacionales y ser atractivo para la inversión extranjera en el caso de la inversión extranjera directa en el país. ¿Con qué objetivo debe estar esta reforma tributaria? Con el objetivo de estimular la generación de empleo. De ahí que tenga que pensarse en cómo logramos a aquellas empresas que logren en primer lugar, alcanzar los niveles de empleo previo a la pandemia, les sea dado un estímulo para mantener esos niveles. Y si se va más allá de la generación de empleo, les sea añadido un estímulo adicional. Pero muchos dirán, ¿y si hay reducción de impuestos, qué va a pasar con el fisco? También hay que decir que en el impuesto a la renta y en el IVA actualmente existe una evasión de cerca de 4 mil millones de dólares. Entonces ahí está, que la principal función que debe darse en esta reforma tributaria al SRI es que sea el administrador de la recaudación de impuestos y no así el hacedor de política fiscal. Gracias.